Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero estén muy bien, siempre tomando las medidas de higiene y limpieza y sobre todo quedándote en casa. Les saluda Minja Rocibel Díaz, docente del área de ciencias naturales del municipio de Candelaria, departamento de Lempira. En esta ocasión les compartiré el tema las mezclas. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Observe las siguientes imágenes y conteste. Número 1, ¿qué observa en las imágenes? Número 2, ¿qué sustancias contiene? Número 3, ¿cuáles son las similitudes que se encuentran en cada una de las imágenes? Número 4, ¿cuáles son las diferencias que se encuentran en cada una de las imágenes? Número 5, ¿qué es la mezcla? ¿Qué observa en las imágenes? Se observa en las imágenes. ¿Qué sustancias contiene? Observamos agua, aceite, café, leche, arena. ¿Cuáles son las similitudes que se encuentran en cada una de las imágenes? Que son mezclas entre dos compuestos. ¿Cuáles son las diferencias que se encuentran en cada una de las imágenes? Que en algunas imágenes mezclados las cosas no se pueden ver, como el agua y la sal. Y en otras mezclas se puede apreciar lo que se ve. Un ejemplo sería el agua con el aceite. El aceite se puede apreciar a simple vista en el agua. ¿Qué es mezcla? Es una combinación de dos o más sustancias. La historia de la química abarca un periodo de tiempo muy grande, ya que va desde la prehistoria hasta el presente y está ligada al desarrollo del hombre y su conocimiento de la naturaleza. Las civilizaciones antiguas ya usaban tecnologías que demostraban su conocimiento de las transformaciones de la materia y algunas servirían de base a los primeros estudios de la química. ¿Qué es mezcla? Una mezcla es una combinación de dos o más sustancias, en la cual las sustancias conservan sus propiedades características. Algunos ejemplos familiares son el aire, las bebidas gaseosas, la leche y el cemento. Las mezclas no tienen una composición constante. Por lo tanto, las muestras del aire tomadas de varias ciudades probablemente tendrían una composición distinta debido a sus diferencias de altitud, contaminación, etc. Se clasifican las mezclas de dos maneras. Mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas. ¿Cuáles son las mezclas heterogéneas? Son aquellas en las que sus componentes se pueden diferenciar a simple vista. Están constituidas de dos o más porciones físicamente distintas y distribuidas de manera irregular. Por ejemplo, podemos observar en las imágenes al mezclar aceite con agua. Observamos que las dos sustancias se diferencian una de la otra. A simple vista, como sucede también al mezclar agua con arena. Esto significa que ambas son mezclas heterogéneas. Mezclas homogéneas. Son aquellas en las que sus componentes no se pueden diferenciar a simple vista. Está constituidas por dos o más sustancias puras que al combinarse sus propiedades pueden variar. Pero es uniforme en todas sus partes. Es decir, todas sustancias se ve igual. Por ejemplo, cuando se mezcla un alcohol con agua, observamos que no se pueden diferenciar una sustancia de la otra. Lo mismo pasa si se mezcla vinagre con agua. Esto significa que ambas son mezclas homogéneas. A las mezclas de gases se les llama mezclas homogéneas. Por ejemplo, el aire que respiramos es una mezcla de oxígeno, nitrógeno y otros gases. Pero en otros casos, hay mezclas homogéneas compuestas por gases líquidos o sólidos disueltas o combinadas en líquidos. A estas se les denomina disoluciones, por ejemplo, el oxígeno disuelto en el agua y las bebidas carbonatadas. Podemos observar en el cuadro las mezclas y sus diferentes fases. Tenemos la fase sólida, líquida y gaseosa. Y tenemos unos ejemplos de la combinación. Entonces, su trabajo es que resuelva en su cuaderno a qué mezcla pertenece cada ejercicio. Si es homogénea o es heterogénea. Te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.